La camiseta de Ecuador no es una amenaza, es un aviso. Se va a venir la camiseta de Ecuador. Presentando el cuarto capítulo del modo carrera FIFA 22 con el Real Valladolid, con Chocolatito Galicia, al mando del conjunto Blanqui Violeta, con dos ecuatorianos, con Piero Incapié, con Gonzalo Plata, con muchos más cracks que se van a venir. Aquí tienen en este chat la bienvenida que les están dando toda la gente que me sigue en Twitch, porque si quieres ver esto en directo con nosotros estamos en Twitch jugándolo y vamos a darle. Tenemos 96, tenemos 96 de confianza, 96 de 100 en lo que estamos haciendo con Chocolatito Galicia. Ahora mismo no he mirado ni la clasificación, soy una vergüenza. Vamos, sextos, hemos jugado 7 partidos, tenemos 12 puntos, un bagaje para mí muy pobre. Teníamos que ir primero, si teníamos que ir campeonando rumbo directo a primera división. Mis entrenamientos ya sabéis que son unas cervecitas con los panas, una parrillita, un asadito tranquilamente, charlando con los jugadores, todo bien, todo correcto, qué tal estás, Plata, estás guapísimo, estás refachero. Venga, próximo partido me lo ganas y ya está. Una notificación diciendo que el Pornemuth ha mostrado interés por el fichaje de Jordi Massif. Vamos a centro de traspasos y tenemos 3 millones, 3 millones riquísimos, riquísimos, que vamos a aceptar. El informe de los jugadores todavía no nos ha llegado y vamos... Y como hemos dicho, porque el chat lo ha votado así, que los partidos contra rivales que vayan muy por debajo de la tabla clasificatoria respecto a nosotros los vamos a simular. La Ponferradina está ahora mismo en el puesto 17. Vamos a simularlo, por favor. Vamos a simularlo y yo esto a mí me da un miedo increíble. Bien, 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 bien. Funciona la simulación y ojito por qué ha metido Gonzalo Plata a su segundo gol. Una locura. Nos ponemos ahora mismo en quinta posición. Entrenamiento, como ya sabéis, lo vamos a simular. Este entrenamiento también. Hemos ganado con gol de Gonzalo Plata también. Y perfecto. Oye, si la simulación funciona es que igual el malo soy yo. Así que igual hay que pensarse las cosas y decir, oye, Chocolatito, deja de cagarla. Vete directamente a simular todo y ya está. Real Valladolid ahora mismo, Málaga. Lo vamos a jugar. Aquí estamos en casa. O sea, ya sabéis que cada vez que jugamos en casa es obligatorio ganar. Es obligatorio ganar. Vamos allá. Somos 40 espectadores. Es que ni... O sea, estoy tan acostumbrado a que no haya nadie nunca en mis directos que es que ni lo miro. Qué bien, Weissman. Hombre, que te la vas a hacer tú. Hombre, que te la vas a hacer tú. ¿A que no? ¡Pimba! Primero de la tarde. Primero de la tarde. Minuto 8. Bueno, la celebración que hace siempre, coño. Que nos parte la cara a todos. ¿Gonzalo? ¿Gonzalo? ¿Vas a meter el tercero? ¿Gonzalo vas a meter el tercero con tu Real Valladolid? ¡Gonzalo! Me cago en la puta. Ya empezamos. Ya empezamos con Gonzalo. Mira que tenía buena vibra para hoy. Pero ya viene la funada. Ya viene la funada. Toma. Claro que sí. Juguemos. Juguemos. Ahora sí. Ahora sí. Vamos, Gonzalo. Vamos, Gonzalo. Vamos, Gonzalo. Me la voy a jugar contigo desde aquí, Gonzalo. ¡Golazo! ¡Golazo de Gonzalo Plata! No estaba afunado. Es que yo soy muy malo. Es que yo soy un manco. Gonzalo, perdón por dudar de ti. Perdón por dudar de ti. Se vino. Se vino el gol de Gonzalo Plata, mis ñaños. Celebre el logo. Nos vamos a primera. Nos vamos a un mundial y nos vamos a primera. Controladísimo. Controladísimo, Gonzalo. Por favor. Si es que vas el moto. Si es que no te coge nadie. Dale ahí ahora. Uf. Me tenía que haber metido más. Ahora, mi amor. ¿Cómo estás? Me tenía que haber metido un poco más ahí con Gonzalo. Pero me ha podido el ansia. Me ha podido el ansia. ¿Son? ¡Ay, Son! ¡Ay, Son! ¡Qué golazo, por favor! Para Rubén Alcaraz. Cambiando ya para Roque Mesa. Roque Mesa que descarga para Toni Villa. Toni Villa para Sonaldo. Ojo, Toni Villa porque tiene un disparo brutal. Espectacular. Y se viene el cuarto. Se viene el cuarto. No entrará ningún balón, pero será divertido. Con Ener. Se vino el golazo de Toni Villa. De cada directo, chicos. Intenta llegar a la pelota. Va a llegar Alcaraz. Alcaraz tampoco porque es más lento que una grúa. Cuidado porque se puede venir. Es el primer gol del Málaga que le estamos dando por todos lados. Y se vino. Se vino el gol del Málaga. Bueno. No es bad. 4-1. Fijaros si somos humildes que nos dejamos meter un gol para no humillar al Málaga. 4-1. Valladolid. 4-1. Málaga 1. Vamos a ver esa clasificación, por favor. ¡Uh! Nos ponemos segundos. Segundos. 18 puntos. El Leganés. 24. Bueno. Oferta. Oferta de seleccionador de Bélgica. El FIFA está borracho. El FIFA está borracho. Y se viene. Se viene partido contra el primero. Se viene partido contra el Lega. Porque está el Lega primero ahora mismo con 24 puntos. Nosotros con 18. Es hora de recortar puntos. Es hora de recortar ventaja. Vamos a jugar en Butarque. Jugamos contra el primero. 18 puntos nosotros. 24 ellos. Hoy no quiero fallos. Y como los haya, se va a venir una de esas míticas charlitas que levantan el ánimo a todo el Real Valladolid. Desamo Galicia en el descanso. Estamos ahora mismo muy encimados por el rival. Lo que tenemos que hacer, obviamente, es cambiar de banda. Buscar ya Gonzalo Plata. Que va el moto. Se viene a Maguito por aquí. Mi pana, te la comiste. Se viene centro también. Quique Pérez. A ver si llega. No pudo ser. Alcaraz, dime que llegas. Tampoco. Está el Leganés presionando muchísimo. Vámonos para allá. Va a ser muy complicado hacer gol aquí, eh. Va a ser muy complicado en esta dificultad. Roquemesa. Roquemesa que cambia ya de banda. Se vienen ya tres jugadores del puto Leganés. Porque me está poniendo de los nervios la cantidad de jugadores que hay del Lega juntos. ¿Por qué los míos no se juntan luego así? Parece esto un cumpleaños. La cantidad de gente que hay aquí metida. Olaza. ¿Qué va a hacer Olaza? Alcaraz que puede disparar desde afuera. Se viene tremendo golazo. Paró el portero del Leganés. Que si no se nos van a mear en la boca. A ver si puede meter el pase. Para que aparezca Quique Pérez. Quique Pérez que va a intentar buscar a Son Baisman. Sale mal. Pero aparece Tony Villa que puede disparar desde ahí. ¡Ojito! ¡A punto! Joder, qué balonazo nos acaban de dar. Son por tu madre. Son por tu madre. Demasiado has hecho. Demasiado has hecho. Vamos a intentar cerrar bien ahí. ¡Ojito! Porque nos la va a matar. Nos la va a matar el Leganés. ¡Qué injusto, tío! ¡Qué injusto, tío! Primer disparo a puerta del Leganés. No lo celebréis, hombre. Y es que encima estáis celebrando el gol que es del Leganés. Por favor. Tío, por el amor de Dios. Que tengo que ponerlo en ultra ofensiva. Para que por lo menos haya un poquito... Vamos a ver. Si es que no tengo a nadie más. Lo meto aquí al medio. La tiene Alcaraz. Aguado, por favor. ¡Mano! ¡Árbitro, mano o algo! ¡Sinvergüenza! ¡Sinvergüenza que me vas a hacer perder este partido! ¡Aguado tira, por Dios! ¡Joder, qué tiro de mierda! Ha metido a todo el equipo atrás. Ha metido a todo el equipo atrás el Leganés. ¡Qué putísima mierda! Todos atrás ahora. Que nos van a matar. ¡Ay, qué guarra me ha hecho! ¡Ay, qué guarra me ha hecho, por favor! ¡Ay, qué guarra me ha hecho! ¡Qué guarra me ha hecho, por favor, la máquina! ¡Qué vergüenza, Ea! ¡Qué vergüenza que trates así a la gente que te paga dinero! Nos han partido el morro. Duro golpe psicológico ahora mismo, ¿eh? ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! Chicos, la dificultad aquí es una puta mierda en este juego. Si lo tienes en profesional, goleas 3-0. Si le subes otra más, te meten 3-0 a ti. No hay término medio. Cada uno de mis jugadores tiene a cinco jugadores del Leganés rodeándolo. Es que es imposible jugar. Solo voy a dar puros palos ya. ¡Quita, cojones! Puros palos ya. Todo entradas. Por sacar a Piero Incapié. Toda la gente en el chat diciéndome que por sacar a Piero Incapié. Nos acaban de dar una elección de humildad, chicos, increíble. Le vamos a dar a simular este partido. 2-0. Muy bien. Otro gol de Gonzalo Plata. Si es que el malo soy yo. 98 de confianza, chicos. 98 de confianza. Oferta de traspaso. El Real Madrid viene a por Bravo. El Real Madrid viene a por mi canterano estrella. Carlo Ancelotti. Nos gustaría pichar a Bravo. Por 4 millones. Carlo Ancelotti viniendo aquí a por mi canterano. Intercambio. Le doy intercambio de jugadores. ¿Te imaginas? Mira. Vamos a ser sinvergüentas. Te lo cambio por Benzema. Si es por Benzema, sí. Podemos aceptar el importe del traspaso. Y también queremos fichar a Benzema. La cara de Carlo, tío. Tiene que ser espectacular. Ay, mi madre. Han dicho que no. Pobrecicos. De verdad. ¿Me vienes a por mi cantera? No. Pues yo voy a por Karim Benzema. Aquí el más cabrón soy yo. El más cabrón soy yo. Aquí sí que sí hay que ganar, tío. Aquí sí que sí hay que ganar. En el Molinón una victoria del Real Madrid sería ya de locos. De locos. Entonces hay que darle como sea, como sea a por la victoria. Joaquín. Joaquín para Piero Incapié. De momento, primeros 25 minutos que hemos visto de juego y que no ha estado muy animado. Hay que ser sinceros. Podríamos dar mucho más. Ahí está Roque Mesa. Roque Mesa que puede intentar el amago. Ojito porque Roque es muy jugón. Se la ha jugado por aquí. Va a intentar el disparo. Golazo de Roque Mesa. ¡No! No juego con Justic. Nuestro delantero estrella. Vino el Real Madrid a por él. Demuestra que... ¡Uf! Demuestra lo que vales. Bien cortado ahí. Bien cortado ahí. Lo sacamos. Sacamos. ¡Ay, qué mal la he dado ahí! Por favor, dime que llegas. Muy bien. Vale, mira, me sirve. Tiro el desmarque. Tiro el desmarque. Nuestro delantero estrella. ¡Dala desde ahí, niño! ¡Ay, qué golazo, por favor! ¡Ay, qué golazo, por favor! ¡Ay, qué golazo, por favor! Por esto lo quería el Real Madrid. Por esto lo quería el Real Madrid. Por eso pedía yo a Benzema a cambio. Por eso quería yo a Benzema a cambio. ¡Ay, cantera! ¡Ay, futuro! Fíjate cómo la pega desde ahí con la izquierda. ¡Qué espectáculo de jugador, por favor! ¡Cómo lo voy a vender! ¡Cómo lo voy a vender! ¿Dónde están los del chat ahora? ¡Qué escondiditos están los del chat ahora! Que lo querían vender por 15 millones. O por lo menos hacer negociaciones. ¿Dónde está ahora esa gentuza? Y, chicos, partido ganado. Partido muy importante que nos acabamos de llevar ahora mismo. GG en el chat. Gracias a todos por venir hasta Gijón para ganar este partido con nosotros apoyando al equipo. Vosotros sois la verdadera afición. Terceros en la clasificación ahora mismo. No estamos para nada mal. Máximos goleadores. No hay ninguno del Real Valladolid. No hay ninguno del Real Valladolid en la tabla de 10 máximos goleadores. ¡Qué vergüenza, eh! ¡Qué vergüenza!